Tortas y pulques Teotihuacán llegó a Puerto Vallarta y abrió sus puertas para deleitar a los locales y turistas con alimentos y bebidas que sólo se pueden encontrar en este lugar, el cual busca ser un foro cultural acompañado de música en vivo, buena plática y por supuesto un pulque natural bien frío o curado con sabores de temporada, ya que aquí comerán y beberán como los dioses. Fernando Collado Vargas, dueño de tortas y pulques Teotihuacán, mencionó que buscan ser un espacio alternativo tanto para la música como cualquier otra forma de arte, pero la estrella es esta bebida tradicional mexicana y que muchos han probado y les encanta, el pulque, por lo que se puede pedir ya sea natural o bien curados de frutas de temporada y de algunos cereales, pero eso no es todo porque también se preparan ricas tortas chilangas que llevan jamón, milanesa, salchicha, huevo y otros ingredientes. Por otro lado, destacó que lleva muchos años trabajando el pulque, por lo que le pareció buena idea acercar esta bebida a los vallartenses y turistas, ya que además tiene muchos beneficios que la gente desconoce. Yo tengo más de 10 años trabajando el pulque y conozco realmente a los productores de Hidalgo, los productores de allá y la verdad es que están pasando un mal momento y a mí me ha dado siempre por apoyarlos y dar a conocer el pulque, pues que es una bebida representativa de nuestro país, entonces pues creo que es una labor muy buena traerlo a lugares donde no es muy común que esté por aquí y que la gente lo pruebe y que sepa de qué se trata. Cabe mencionar que en el lugar hay pinturas alusivas a dioses prehispánicos, pero también algunos datos de esta bebida y sus beneficios. El pulque se obtiene mediante un proceso de fermentación del aguamiel, el cual es el jugo que se extrae raspando una oquedad en el corazón del maguey. Mediante un método ancestral conocido como el capado, el aguamiel en su estado natural sin fermentar puede ser consumido incluso por los menores gracias a sus propiedades nutricionales. Sirve para la anemia, para los riñones, para muchas otras cosas, ya que contiene probióticos, el pulque y es un diurético natural también, entonces tiene muchas propiedades que ayudan al cuerpo también, aparte de ser una bebida pues como te digo tradicional y de nuestros antepasados. Tortas y pulques de Otihuacán está ubicado en Libramiento Luis Donaldo Colosio, número 765 Altos. Los horarios serán de jueves a martes de 2 de la tarde a 11 de la noche y los fines de semana de 2 de la tarde a 1 de la mañana, por lo que aquí estarán comiendo y bebiendo como los dioses. Con imágenes de Javier Pérez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.